Y yo que pasa, estamos aquí Kimesoncrain y vamos a traeros una función que todo el mundo estábamos esperando que se llama restricciones de clasificatorias. Como bien sabéis ahora mismo, los jugadores tóxicos pueden ser baneados etc. Permanentemente o temporalmente. Y también pueden tener restricciones de chat durante X partidas, ¿no? Es decir, que solo pueden escribir X mensajes en un número de partidas, ¿no? Cuando pasa ese número de partidas, pues ya pueden escribir normal. Pues bueno, ahora va a haber una nueva restricción que de momento solo está en el PB. Lo están testeando, que es ser baneado de clasificatorias. Si tú tienes un comportamiento tóxico en clasificatorias, pues te banearán durante X partidas. Es decir, tendrás que jugar X número de partidas en la cola de partidas normales, ¿vale? Tras esas partidas normales, pues se verá si vuelves a jugar clasificatorias o no. Dependiendo de si en esas partidas normales has tenido un comportamiento normal, sensato, o has seguido siendo un troll. ¿Vale? Esta función me parece muy muy bien, ya que va a reducir bastante bien la toxicidad en las clasificatorias. Lo típico que hay gente que se va a FK o gente que simplemente tiene mala conexión y se pone a jugar clasificatorias. Si tenéis mala conexión, no jugáis clasificatorias. Es de sentido común. Hacéis perder a los demás y perdéis vosotros. Y bueno, pues eso, que está muy bien esta medida y vamos a ver cómo queda. Vamos a leeros también el mensaje de Riot. Hola a todos. Desde hace un tiempo, los equipos de comportamiento competitivo y jugador han estado trabajando juntos para desarrollar formas de mejorar la calidad de la experiencia de las partidas clasificatorias. Y ahora estamos preparados para poner a prueba una nueva función en el PBE. Este experimento consiste en una nueva función llamada restricciones de clasificatorias. Los jugadores con actitud negativa tendrán ahora, aparte del chat restringido, serán también temporalmente baneados de poder entrar en las clasificatorias totalmente. En esta prueba, los jugadores restringidos no podrán jugar clasificatorias hasta que hayan completado un número concreto de partidas en la cola normal. Tras jugar esas partidas normales, realizaremos una evaluación final para asegurarnos de que realmente ha mejorado su comportamiento en el juego. Esto es para evitar que la toxicidad se transmita de una cola a otra, ya que los trolls podrían ponerse a FK las partidas que sean de normales y volver a Ranked y seguir trolleando. Como es una prueba, estamos buscando a voluntarios, bla, 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 bla. Pues bueno señores, lo dicho, que es muy buena función y esperemos que pronto esté en el servidor live, y hombre, seguramente estará un poco sin pulir, a ver si lo pulen y tal, ¿no? Pues nada, que espero que os haya gustado, el like favorito y tal le ayuda un montón, cualquier cosa, arroba Kimme Sean Crane por el Twitter, y nos vemos ahora. Gracias por ver el video.